Música Bueno, sí, una nueva oportunidad en la categoría de plata Ya estuve y bueno, por unas circunstancias no muy agradables, pues decidí abandonarla Y espero que esta sea muy diferente, ¿no? Y aprovecharla al máximo, la nueva oportunidad que me dan Bueno, la verdad es que me convenció porque mostraron interés en mí, de verdad Como no mostró ningún otro club, y quieras o no eso, te llena de orgullo, ¿no? Y que apuesten por ti, pues eso me decidí adelantar por aquí Está claro que la campaña pasada hicieron una gran temporada y no será fácil, ¿no? Pero a todos futbolistas les gustan los retos y superarse Y creo que es un muy buen club al que podrá adaptarme muy bien e intentar ayudarlo en todo lo posible Durante la temporada vine a bastantes partidos a verlo, sobre todo a la segunda vuelta Y con el juego del equipo, yo creo que mi juego puede aportar bastantes cosas Creo que sí Sí, bueno, la verdad que es lo que pienso Que el juego del Sabadell puede beneficiarme mucho a mí Y espero que mi fútbol beneficie mucho al equipo Bueno, aún no hemos tenido la oportunidad de hablar Solo nos coincidimos ayer por la tarde y hoy por la mañana y no hemos podido hablar Pero hace días, bueno, hace bastante hablamos un poquito y demás Y nada, que esté tranquilo, que tengo confianza y nada, vamos yo Sí, la situación nuestra yo creo que así lo requiere, ¿no? Que, bueno, está todo muy parado Los jugadores que destacaron, los cuatro o cinco primeros que hicieron gol la temporada pasada En la categoría, todos han ido a primera división, han sido traspasados Los dos del Sporting continúan en sus respectivos equipos Entonces, bueno, hay que estar parados Nosotros estamos pendientes de algún jugador, estamos ahora mismo inmersos en alguna negociación Nuestra situación económica es complicada en cuanto a presupuesto Eso lo dificulta aún más Y, bueno, pues estoy confiado en, o confiamos en traer dos o tres jugadores que necesitamos Para completar la plantilla y hacer un equipo competitivo Y que aspire a ganar a cualquiera de la categoría Como hacíamos la temporada pasada Difícilmente pueda venir de aquí al jueves Porque, bueno, estamos todavía inmersos en la mayoría de equipos En saber realmente cuál es el presupuesto que te deja la liga Y dependiendo de eso, pues podremos hacer un movimiento u otro Nosotros tenemos que dos, nueve puros ahora mismo en la plantilla Que son Edgar y Tamudo Si alguno vio el entrenamiento de ayer del equipo Fue un entrenamiento físico puro y duro Y Raúl dio un ejemplo de profesionalidad en el día de ayer A mí el primero Entonces estamos muy contentos con los dos Tanto con Edgar como con Raúl A partir de ahí tenemos que traer otro nueve ¿Qué tipo de delantero? Que haga goles A partir de ahí me da igual si es más grande, más pequeño Que haga goles y que compita con estos dos Necesitamos tener tres delanteros para competir con todas las garantías ¡Cantem, cantem, cantem al club de tanta història! Forjaven tants neguits i tants afans Luitant per assolir aquesta glòria Que ens ha portat l'esforç tants i tants anys Alcent la copa, així ben alta En honor del futbol de Sabadell Ciutat de Mala, treballadora Ben unir-nos al més jove i al més bret Unora al Sabadell Unora a la ciutat I visca el nostre club sempre estimat I visca el nostre club sempre estimat Sous-titres par Juanfrance